¡Hallamos a la fortaleza y neutralicemos el explosivo! ¡No mames! ¡Está realmente horrible! ¡Ja ja! ¡Mi campero López! ¡Ja ja! Güey, lo escuché tan fuerte que pensé que estaba atrás de mí, güey. ¿Alguien tiene el artículo, gente? De... eso de que ahora... Ahora el anti-shit va a detectar el Cronus. ¿Alguien tiene el artículo para leerlo aquí? Si es que llegan a banear o no dejar... No van a permitir usar el DS4, güey, de que para... Para no hacer transición... A mí se me hace que sería lo más justo, güey. Porque, digo... Pues... Digo, depende de qué le pongas el programa... Eh... De las ayudas que te puede dar. Ahorita lo tengo para que nada más me quite el input delay... Y me reconozca el control. Pero... Pues hay gente que... Le pone otros truquillos, güey. Pues al final del día nunca sabes quién tiene los truquitos y quién no. Porque no sé si se enteraron, pero... Ayer yo estaba hablando de esto con... Con mis combas, con Lucky y así. Porque... Agarraron un güey y un torneillo que traía como programas para tener... Unas cosas que se llaman macros, güey. No estoy seguro exactamente de qué sean los macros. Según yo... Por lo menos en Fortnite... Es donde... Escuché ese término por primera vez. Es como tener... No sé, de que si le picas un botón... Haga la acción de tres botones o algo así. Pero... Güey, supuestamente tenía macros. Y les pregunté a mis compas de que qué pedo y... Y cómo jalan aquí en Warzone si al final del día pues ya ni cancel slide y esas cosas. Me dijeron que aparte... O sea, que un macro en Warzone... Es... ¿Qué me dijo Flakes, güey? Ah, me dijo que... Era para... Incrementarse el aim así... Y para que no tuvieran mucho retroceso, seguro. Entonces, si realmente un DC-4 te puede hacer esas cosas, güey. Te puede dar esas ayudas... Sería chido que... Que el Anti-Shit no lo permita lanzar el Warzone con él, güey. Porque el DC-4... O sea, lo usan... No sé si todos... Pero la mayoría de los upmexes, güey. Lo usan. Para de hackers todos. Y te digo, eso es lo feo. Es un programa que... No sabes si están usando las ventajas... O... O nomás el programa básico, güey. Pero al final... Igual no es cierto todo eso de los macros. O sea, yo nunca... Lo he podido verificar a primera fuente, güey. Entonces, no me hagan mucho caso. No sé si exactamente así funcione, si sea tan bueno como dicen. Porque pues nunca lo he usado. Y tampoco nunca me he informado bien de eso. Pero... Sí creo que... Para que sea como que... Lo más íntegro posible de que todo el juego... Sí debería de... No permitirse. Creo que por eso ya no se puede usar en las LANs, güey. En las LANs de Varian... En las de la PL... Ya no se puede. Antes sí se podía. En esta última de Warzone... Que fue hace como... Dos meses, un mes... Sí lo permitieron, güey. Te digo... Te digo, está... Está raro. Pero ya no se puede jugar a gusto con tantas ratas... Buscando tener ventajas sobre los demás en el juego. Estoy de acuerdo, pana. Extraño los tiempos donde todo era más simple, güey. No pueden saber mis pies... El gas se está aproximando. Así como la raya... Tanana... Para tenerla después... No quiero hablar de este tema... Solicito apoyo aéreo. Objetivo marcando... Eres mi mayor problema. También camino. He 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 he... He he... No. Ataca aéreo hostil. A cubierto. No Oh, my God No ¿Por qué, güey? ¿Por qué me tocó pelear Contra todos ahí a mí? ¿Por qué, güey? ¿Te enteraste del nuevo? O la actualización de Ricochet Y sus funciones Todo lo que va a detectar en mandos La neta No lo he Checado a profundidad Nada más me dijo Luke, un compa Y es lo único que sé Lo que él me dijo Que ya no vamos a poder usar Pero no sé en los streamers Tristemente Es increíble Lo bien que se escucha Con esos audífonos Ya ven que estuve usando los otros Unos días Estos audífonos, güey Los A40 Neta Son muy buenos, güey ¿Y el reto se te olvidó? ¡A la madre! El reto El reto, güey 20 bajas, ¿verdad, mandado? ¿Cuántos eran del reto? 20 bajas, güey Creo que eran 20, güey Toma un tease ya Necesito moverme Hola, bro ¿Esto ayuda? Güey Buscando a Nemo y la Jugar Cloud Si da ventaja Sí Pues las mismas ventajas Que te da una configuración De botones Diferente Copyright, copyright Recuerdenme ahorita Quitarle el sonido A esas madres, ¿no? Jugar Cloud Te da las mismas ventajas Que jugar con una configuración De botones Como salto de gatillo táctico O las mismas ventajas Que te da jugar con Con palancas Con parles atrás del control Como pues yo ahorita puedo Te da las mismas ventajas Pero pues te ahorras una feria Los controles modificados Que cuestan más dinero Si tú te fijas, güey Muchos de los pro players De hoy en día O sea, de que Los güeyes de la CDL O así Muchos de los más exitosos O la mayoría al menos Juegan Cloud, güey ¿Por qué juegan Cloud? Porque antes No había controles Chidos, güey Como estos Entonces los güeyes Tenían que encontrar Formas más Eh No sé, güey Más rústicas De agarrar ventajas Y decían Ah, pues si agarran el control Así, güey Pues lo puedo picar a todo Al mismo tiempo Y yo tengo más ventaja Y pues así lo hicieron Pero yo creo que Cloud, güey Realmente se hizo una Porque la gente quería Economizar Y no gastar tanto dinero En controles muy caros Y sobre todo Porque antes No existían, güey Ya la gente desarrolló Esos hábitos De jugar pues con el dedito aquí Y ya cuando salieron Los controles Pues que tienen Los palancas atrás Pues ya la gente Ya tenía esa costumbre Pero cualquiera está bien, güey No, ahora está mi avanzado, pana Eh ¿Cuántas balas me dio? Cero Cero balas me diste Para ir sin tu stun Ya ven por qué Digo que están muy rotas Yo creo que esta es La mayor prueba, güey O sea, hay cosas Sí que son de que Incentivos como para que La gente Que no es muy buena En el juego Saque bajas fáciles, güey Porque por ejemplo Un jugador Que no es muy bueno En el juego Si tú lo pones a jugar Y se lo están haciendo Topis todo el tiempo, güey Pues la mayoría de la gente No es muy resiliente Se frustran del juego Y ya no lo vuelven a jugar, güey Así le pasa a muchos Entonces hay cosas como esas Que son incentivos Para que Los jugadores Que no son tan buenos Pues También se puedan divertir Y puedan sacar bajas, güey Es lo que te digo La basne Medias distancias Está chida Porque si te tira a par Menso Wow, eh Las minas También son De esos incentivos Para que la gente Que no es muy buena Pueda campear a gusto Es lo único Que no me gusta La basne Ahí, güey De repente Como que Se te pone O sea, la mira De la basne Es como que Muy grande, güey A veces te Quita visión Ahí, por ejemplo Lo perdí, güey De vista, güey Mientras lo estaba dando Porque la mira Está muy grande O al menos A mí me pasa eso Sobre todo Si alguien te hace Un dropshot O algo así, güey Si te afecta mucho Si traes una basne Porque Te hace difícil Como que Trackearlo Mientras el güey Se mueve en la pelea Está muy difícil Sacar las 20 Ahora, gente Pero bueno Si no en la siguiente partida Es que todavía se puede Ya me voy a procurar Ya voy a procurar Un poquito más la win Queda 9 Me faltan 8 O sea, tengo que No, quedan 8 Tengo que empinarme los 8 No No se va a hacer Esas distancias Te digo A la basne Es muy cómoda Porque es más versátil A veces que otros usiles Porque a estas distancias Todavía estás en Un rango cómodo A esta partida Va a estar rara De ganar Está ese güey ahí A ver si lo puedo atropellar Uh Uh ¿Qué? 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 Le di 4 güey El carro ¿Qué? Yo Bueno 20 no 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 Me atropelló mi carro Güey Si no tengo cel Mierdo Ok Ahí voy Lo atropello Me bajo El carro Como que está En bajadita Y me atropella Güey O sea Me mató Me mató Y me bajó vida O sea No sé por qué No sé por qué No morí Güey No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué